Aprende a construir una rutina anti manchas en menos de dos minutos. Introduce en tu rutina de idea algún antioxidante como la vitamina C o la neacinamida si tienes la piel grasa. Con esto preveniremos la aparición de nuevas manchas y también el envejecimiento prematuro. Utiliza protección solar todos los días del año a poder ser factor 50 plus y de amplio espectro. Y esto sería la fase de prevención para evitar que nos salgan nuevas manchas o que empeoren las que ya tenemos. Y ahora viene la fase de tratamiento que generalmente la vamos a incluir dentro de la rutina de noche. En esta fase vamos a intercalar varios productos a lo largo de la semana. Por un lado vamos a utilizar productos despigmentantes que contengan activos que funcionen de manera sinérgica para conseguir reducir la producción de manchas. Estos productos los vamos a intercalar a noches alternas con activos que estimulen la renovación celular. Como los retinoides que además de conseguir difuminar poco a poco la depariencia de la mancha vamos a conseguir beneficios anti-edad. Estos productos aquí introduciéndolos poco a poco según tolerancia así que mantén la calma y no quieras correr. Y un día de la semana utiliza tratamientos complementarios para aumentar la eficacia de tu rutina anti-manchas como pueden ser mascarillas o pilings despigmentantes. ¿Veis?